Creo que si debieran de tener por lo menos un protocolo de, por ejemplo, los botones de pánico, que pudieran ser una opción, tienen que actualizarse. Ese tipo de moteles, ese tipo de centros, de lugares donde se dice que suceden muchas cosas, algo que pueda permitirle a las víctimas dar una alarma, una alerta. Si bien es cierto, no puedes estar atrás de la puerta escuchando, si puedes por lo menos tener una opción como un botón de pánico en cada una de las habitaciones o algo así. Se me ocurre, quisiera pensar en buscar esquemas en donde se pudiera mejorar la situación.